Música Bueno mi gente de Latina y de todo el mundo Estamos aquí en Estalla Latin Music Grabándonos a nueva producción La cual ustedes van a conocer muy pronto Espero les guste y nos apoyen Ya tu sabes mi gente Aquí fabricando melodía En Estrella Latin Music Con el camaleón latino Jaden Cortez Y aquí este servidor C.F. Caicedo Estamos en la empresa Estrella Latin Music Muy pronto van a ver a estos muchachos que son Ustedes Nosotros Clave Urbana Así que estamos aquí con Clave Urbana Los mejores Bueno mi gente aquí les damos un pedacito De lo que estamos haciendo, lo que estamos cocinando Espero les guste Música Siento que puedo vivir Siento que al fin soy feliz Desde que te conocí No lo voy a hacer alejarme de ti Gracias por existir, estar aquí Y cambia mi vida, felicidad Tú eres un ángel de luz, tú eres un ángel de paz Antes cuando la lluvia solo era frío Y ahora es mi momento preferido Desde que estoy contigo Todo es distinto Antes solo vivía por vivir Y ahora me sobran los motivos Teo 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 Teo